Les juro por la memoria de nuestro padre Camilio Gallardo va a pagar lo que nos hizo con mucho más que su vida Esta boda nadie la detiene El amor, si llega, llegará después Si no quieres no te caes Camila Quitamos para dar un poco de esperanza y ante todo dignidad Nadie nos detiene, somos libertad Ángeles planteados, cazadores de la paz No queremos guerra, pero hay que luchar Contra la injusticia por amor a la verdad Mejor córrete Samia, ¿por qué dijiste que ese joven, el de Veracruz, era cliente nuestro? ¿Ha venido otras veces? Yo nunca lo he visto por aquí ¿Estás segura? Creo que sí Mamá, qué raro ¿Y Yacir? ¿No ha venido? Pues como que ya le duró el caprichito, ¿no? Se fue desde el desayuno Seguramente está reflexionando sobre todo lo que le ha pasado Amor, casi me arrepiento de haberle dicho que lo íbamos a mandar al Liban Ah, no, y se lo voy a cumplir si no cambia de actitud, ¿eh? Samia, quiero que prepares una deliciosa comida Supongo que escuchaste que don Emilio viene a cerrar el negocio Sí Adelante Sí Salim Sí, madre ¿Te quedas con tu papá? Sí Laila Sí Vamos a cocinar, hija Adelante Adelante Bienvenidas a la estrella de oriente, por favor Salim, quiero que las atiendas Claro que sí, claro Buenas tardes, señoritas Ay, niña Camila ¿Por qué don Emilio no va a ir a comer a casa de los señores Villegas? No sé, Sochir Tenía un asunto de negocios, creo Ay, niña Pareciste una reina Y mi corazón sigue inquieto Hoy lo vi Al bandido Sí Apareció frente a nosotros en su caballo Frente al patrón Sí Se veía hermoso Y cuando me miró Sentí que me moría, Sochir ¿Puedo decirle algo, niña? Sí Tenga mucho cuidado Se le nota mucho que está enamorada Cada vez que alguien menciona el nombre de los plateados Se le ponen los ojitos estrellados Ay Sochir, tú eres la única en la que puedo confiar Mira Esta es la carta que le escribí a Gabriel Se la necesito dar Pero tú tienes que pensar en la forma de mandársela Sin que Emilio la vuelva a encontrar, ¿eh? Ay, ay, ay Es como pedirle un ciego que vea Sochir Por favor, piensa Piensa la manera de dársela, ¿sí? Bueno Pero mientras tanto, guárdala usted No vaya a ser cosa que el patrón la encuentre de nuevo Está bien Me la voy a llevar Yo creo que es la forma más segura ¿Cómo te fue en el río? ¿No les dijiste? No, pa' nada No quise meterme Dejé que tú lo hicieras ¿Qué pasó? No, pues me tope unos policías en el camino La gente de la hacienda Villegas Les está dando alojamiento Con tal de que nos atrapen ¿Qué es aquí? Yo dejé que se quedara No, pues tú ya te volviste loco Ya bájale, Tomás Me respeto Gabriel, el que no está respetando aquí eres tú Una decisión así se me debería de haber consultado Siempre había sido así, ¿no? Las decisiones se toman en conjunto Juan nos ayudó y ahora está en problemas Es nuestro deber echarle la mano Ni siquiera lo conocemos No podemos confiar en él ¿Y si es un espía de Emilio Gallardo? Si así fuera No nos habrá avisado de la emboscada Extraña que no seas capaz de reconocer Que este hombre ha sido leal A pesar de lo que se dice de nosotros Siempre habíamos dicho que quien entrara a la cueva No salía con vida ¿Por qué cambiaste de opinión? Algo me dice que este hombre no miente Lamento estar provocando esta disputa entre ustedes Tomás, voy a ser honesto contigo Yo lo que quiero es ser parte de la banda Eso todavía no lo hemos decidido, Juan Yo nunca voy a aceptar que seas parte de la banda ¿Y tú? Pues yo hago lo que Gabriel diga Esto lo vamos a discutir entre todos Nos vamos a reunir para tomar una decisión Juan, déjanos solos, por favor Sí, Gabriel Muy bonita casa Muy bonita Qué bueno que le gusta Amor, sírvele un ARAC a don Emilio Gracias, muchas gracias De nada Qué alegría tenerlo con nosotros No, gracias Muchas gracias, Kamal Muy bonito todo Qué bien De verdad Muchas gracias Y sus hijos muy atentos Gracias Mi esposa los ha educado para que sean amables Hospitalarios Sí Se nota que están bien educados Qué licor tan rico Cuando guste Le envío una botella a su casa Gracias Le voy a tomar la palabra Cuando quiera Muchas gracias Y dígame ¿Por qué se fue su esposa? Ella vino solo a saludarlo Su lugar está en la cocina Preparando los alimentos No, no, no Pero dígale que venga Que no sea tímida Me temo que Eso no será posible Don Emilio Gracias Pues es que Tiene que estar presente Porque si no No hay negocio Sí Sí Térenlo A ver ¿Cuál es tu versión de los hechos? Señor Yo solo estaba pasando por ahí ¿Y? Y la señorita Luciana se puso como Siéntate La señorita Luciana se puso como loca a gritar No sé por qué Mira muchachos Será mejor que confieses Mucha gente te ha visto deambulando por ahí Con actitud rara Yo no estaba deambulando Yo solo estaba tratando de integrarme al grupo Pero me sentí incómodo Y fui a dar una vuelta Eso es todo señor Pues mi hermana te acusa De que intentaste robarle su bolso Eso no es verdad La señorita estaba Usted tiene que quererme por favor Por favor Yo no hice nada de lo que me están acusando Mira jovencito Es muy fácil Si de verdad eres inocente Nada te va a pasar Pero si eres culpable Se te aplicará todo el peso de la ley ¿Me entiendes? Te informo que estás en problemas En problemas serios Reciérrenlo No No, no me pueden cerrar Venga Ustedes no pueden hacer esto ¿Mi esposa no está presente? ¿No hay negocio? ¿Don Emilio? No No entiendo Tengo entendido que ustedes los mexicanos Acostumbran no involucrar a sus esposas en los negocios No, no No entiendo Bueno En parte tienes razón Pero Le aseguro que en esta ocasión No se trata de un simple negocio Yo considero que una decisión tan importante Como la que van a tomar Debe tomarse en familia Si usted me lo permite Me gustaría que su esposa esté presente Para poder cerrar el negocio Claro Claro, claro La familia es lo más importante Así es Emilio, siéntese por favor Gracias Alguien, se denme el otro ARAC Sí, padre Estoy bien, estoy bien Sí, gracias Muy bien Juan Hemos tomado una decisión Vamos a ver de qué estás hecho, pelado ¿A qué se refieren? Te vamos a poner a prueba Vamos a ver si puedes pertenecer a la banda o no Ustedes díganme qué tengo que hacer y yo lo hago Nos vas a acompañar Le vamos a hacer una visita a la hacienda de los Villegas ¿Qué te pasa, Juan? Es tu prueba, ¿no? O vas con nosotros a la hacienda de los Villegas O aquí se acabó el asunto Sí, lo que no entiendo es por qué Si ese lugar está lleno de policías Precisamente por eso Por eso los vamos a atacar Para que sepan con quién se están metiendo Ya decidiste Estás fuera de la banda No, no, no No, lo que no termino de entender es Que le vamos a robar a un... Los vamos a desarmar ¿Estás dentro o fuera de la banda? Le entro Voy a preparar los caballos ¿Qué pasa con esos platos? ¡Más tortillas! ¡Más tortillas! ¡Más tortillas! ¡Más tortillas! Oigan ¿Me van a dar de comer? Tiene hambre el niño ¿Tienes hambre, Turco? ¿Tienes hambre, Turco? Sí Bueno, pues entonces Échate este platito ¡Ándale! ¿Recógelo? ¿Tanta hambre tienes? ¡Graciado! Traga Turco malagradecido ¿Cómo ven este? Limonero y con garrote ¡Ya te lo voy! Por San Jorge No lo hagamos esperar más, Amia Tienes que entender Don Emilio quiere que trabajemos en familia Porque así tiene la garantía de que el negocio saldrá bien, como en la tienda Tú me habías prometido que yo iba a estar al margen Laila Sí, madre Saca el tabule, por favor Don Emilio quiere que estés presente ¡Pero yo no! ¿Sí borraros, maestro y madre? Todavía no, Laila Nadie tiene la vida comprada, amor Sí, las ventas han estado bien últimamente en la tienda Debería visitarnos más seguido Tienes que entenderlo, mira Si en este momento tuviéramos que irnos de aquí No había manera de hacerlo El negocio funciona bien, pero apenas y podemos ahorrar, Samia Don Emilio es un hombre honorable que cree en nosotros Y que valora mucho lo que hemos hecho en familia Yo no me siento cómoda con él ¿Pero acaso ha sido descortés contigo? ¿Acaso te ha ofendido, amor mío? No Entonces Cerremos este magnífico negocio comiendo esos alimentos que han preparado para nosotros ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Pero está usted muy callada, señora? Está un poco nerviosa, don Emilio. En realidad, todos estamos un poco nerviosos. Hemos tenido problemas con nuestro hijo Yacir. Yacir ya debería de estar aquí. Salió desde muy temprano y no hemos sabido nada de él. Pero no se preocupe. Seguramente debe andar tras de alguna señorita. Bueno, si así fuera, no estaríamos tan preocupados, don Emilio. Está empeñado en atrapar a los plateados y eso no nos gusta. ¿No? ¿No les gusta que colabore conmigo? No, no nos gusta que ande armado. Ah. Bueno, ese es un asunto que tienen ustedes que arreglar con su hijo. Yo no tengo por qué meterme. Lo que me trajo aquí es un asunto de negocios. Así que... Salud por nuestros negocios. Salud. Salud. ¿Y usted, Samia, no brinda con nosotros? ¿También la considero dentro de la sociedad? Nuestras mujeres no beben. Solo los hombres y en ocasiones muy especiales como esta. Ya. Salud. 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 ¿Sabe, Kamal? Estoy tratando de pensar cuál de sus dos mujeres es la más preciosa. Si su hija o su esposa. Dios me ha bendecido con estas dos hermosas mujeres. Son la luz que ilumina mi camino. Pues... Salud por eso. Salud. Salud, mi abuelo. Ah, turco, turco. Perdón. No te hemos ofrecido agua, ¿verdad? Toma tu aguita. ¿Y turco? ¡Esto es un asalto! ¡El que se mueve le llenamos de plomo! Tranquilo. ¡Banda, desármelos! ¡Mándanos! ¿Qué haces aquí? Me acusaron de robar, pero yo no lo hice. ¿Podrías jurar por tu inocencia? Sí, señor. ¡Suéltalo! ¡Pero sáltate, hijo! No voltees. Acá ves. Pélate. ¡Pélate! Estás para adentro. ¡Para adentro, todos! ¡A donde! ¿Y qué chicas? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, ayúdame a manejar esta situación. ¡Señora Camila! ¡Burra, métase a la casa! ¿Qué pasa? Los plateados, señora. Están asaltando el cuartel de los policías. ¿Qué? ¡Provisada, patrón! No, no vaya. No vaya hasta que yo haya regresado. ¿Qué? ¿Cómo crees, señor Camila? Es una orden. Es una lástima que su esposa no haya venido con usted, don Emilio. Me imagino que ella también le va a exigir ser parte del negocio. No, 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 no. Ella no. Ella no es como usted. Ella no sabe nada de atender un negocio. Gracias. Pero, continuamos con el tema, por favor. Sí. Camal, yo este negocio lo tengo pensado hace mucho tiempo. Lo que estaba esperando era un par de buenos socios, pero ya los encontré. Estupendo, don Emilio. Me voy a retirar. Parece que su señora quiere que me vaya, Camal. No, por favor, como cree. Como cree de ninguna manera. Solo que estamos un poco preocupados por nuestro hijo, como le decía. Bueno, si es así lo entiendo. Pero antes de que se vaya, señora Samia, permítame tantito, por favor. Quisiera entregarle este pequeño presente. A ver, si por lo menos así me puedo ganar su simpatía. Ábrelo, por favor. Quiero saber si le gusta. La prueba no pudo ser más fácil. ¡Que ustedes volaren! ¿Y pa' qué decírselos nada más con verles la cara? ¿Y tú? ¿Le vas a decir a tus superiores que los plateados van a venir por más? Voy afuera. Voy a ver. Gabriel. Necesito escucho mis súplicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.